Música Compañeros, compañeros, campechanos, hermanos del sureste mexicano, petroleros de compañías de petróleo mexicano, a los afectados por la explotación petrolera en lagunas, ríos, propiedades, seguidos, a los pescadores, a los maestros, a los padres, a los estudiantes, es importante que hoy más que nunca digamos basta, no más explotación de los trabajadores, no más robo y saqueo del petróleo, el gas y los recursos que también le pertenecen a nuestros hermanos y a nuestros descendientes campechanos, tabasqueños y sureños. Este martes los cito a una reunión importante, a una asamblea importante entre todos los campechanos, los nativos, todos los trabajadores, desempleados, a una asamblea este martes en el Parque Central de Ciudad del Carmen Campeche, a las cuatro y media de la tarde, donde hablaremos cómo organizarnos, cómo unirnos a la gran lucha contra las reformas, contra el robo, contra el saqueo, contra los ladrones políticos que se están adueñando de la riqueza que pertenece a todos. Y el miércoles a las once de la mañana, ahí mismo en el Parque Central, junto a la presidencia de Ciudad del Carmen, también la asamblea para todos los que no hayan podido asistir el martes. Les saluda Raúl Drogoyet Patiño y mi teléfono es el 9932-843097. Los esperamos, corran la voz, unámonos todos, ya basta de tanto ladrón y tanto político y tanta gente que se enriquece que no son de aquí de Campeche, de Tabasco y del sur. Saludos, fuerza y hasta la victoria compañeros. Defendamos nuestro petróleo, defendamos nuestro gas, paremos la explotación, el robo y el saqueo de la riqueza del petróleo y el gas de los campechanos. Muchas gracias.